La Fiscalía de Colombia encontró cocaína en el autobús turístico que se accidentó el martes en las afueras de Quito. Una fuente del organismo indicó que el vehículo transportaba al menos 80 kilos de droga. El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, confirmó el hallazgo de evidencia que apuntaría a un presunto tráfico. El anuncio se produce cuando aún no han sido identificadas las 23 víctimas mortales que dejó el choque entre el autobús de matrícula colombiana y otro vehículo, en una vía a 30 kilómetros de Quito. De acuerdo con un comunicado emitido por la Cancillería el jueves, había al menos 15 ciudadanos colombianos. La falta de documentos ha retrasado el proceso de identificación. Uno de los dos choferes del autobús que resultó herido fue detenido para investigaciones. El vehículo pertenece a la empresa Cotrans Especiales del Oriente y había salido desde la ciudad colombiana de Neiva hacia Quito. El Ministerio colombiano de Transporte aclaró que aunque el bus tenía su certificación técnico-mecánica al día, no estaba autorizado para prestar el servicio de turismo internacional. Por su parte, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, ordenó la destitución de dos responsables de tránsito, por lo que consideró graves errores en el control de ingreso y tránsito del autobús.